Muchas gracias a la banda por invitarnos aquí A los que se quedaron al After del Guarache A escucharnos Muchas gracias, esto se llama No Me Sueltes Con esta nos despedimos, muchas gracias A todos los enamorados Llegamos eterno el momento, tú y yo Que se detenga el tiempo, amor Que no nos separe el exterior Que no haya nadie más a nuestro alrededor Formemos un solo cuerpo, tú y yo Que no se roba el juramento de amor Que nunca desolvidemos Y que el amor guíe nuestros sueños No me sueltes nunca No te vayas nunca No me sueltes nunca No te vayas nunca Vamos a Robert Sánchez en el bajo Hagamos eterno el momento Tú y yo Que se detenga el tiempo, amor Que nunca nos olvidemos Y que el amor guíe nuestros sueños No me sueltes nunca No me sueltes nunca No me sueltes nunca No te vayas nunca No me sueltes 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 nunca Suerte en tu llave, no te vayas, no te vayas No te vayas nunca, no te vayas nunca No te vayas nunca, no te vayas nunca No te vayas nunca, no te vayas nunca No te vayas nunca